Ahora, en Viva la Radio TV, las noticias de la música. Sakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Es la única hija de William Mebarak Chavit, de ascendencia libanesa, y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, de ascendencia colombiana. Desde una edad temprana, Sakira mostró un talento innato para la música y el baile, y comenzó a escribir poemas y canciones a los 8 años. A los 13 años, Sakira lanzó su primer álbum, Magia, 1990, que pasó en gran parte inadvertido. Sin embargo, este lanzamiento sentó las bases para una carrera que pronto se convertiría en una de las más exitosas en la historia de la música latina. Su segundo álbum, Peligro, 1993, tampoco alcanzó un gran éxito comercial, pero su tercer álbum, Pies Descalzos, 1995, marcó un punto de inflexión en su carrera. El sencillo, Estoy Aquí, se convirtió en un éxito en toda Latinoamérica, estableciéndola como una estrella emergente en el mundo de la música latina. El álbum también incluyó otros éxitos como, Dónde estás corazón, y, Un poco de amor. En 1998, Sakira lanzó, Dónde están los ladrones, que se convirtió en un fenómeno internacional. El álbum vendió millones de copias en todo el mundo y estableció a Sakira como una de las artistas latinas más importantes de la época. Canciones como, Ciega, Sordo Muda, Tú, y Gojos así, se convirtieron en himnos y le valieron reconocimiento internacional. Su siguiente paso fue incursionar en el mercado angloparlante con, Laundry Service, 2001, su primer álbum en inglés. El álbum incluyó éxitos como, When Ever, Weber, y Gander Nice Your Clothes, que la catapultaron al estrellato global. Sakira demostró su versatilidad al adaptarse al mercado angloparlante sin perder su esencia latina, lo que la convirtió en una de las artistas más reconocidas y respetadas a nivel mundial. A lo largo de su carrera, Sakira ha seguido experimentando con diferentes estilos musicales, fusionando elementos de pop, rock, dance, y música latina en su obra. Ha colaborado con una variedad de artistas de renombre internacional y ha continuado lanzando álbumes éxitosos, como, Fijación Oral Vol. 1, 2005, She Wolf, 2009, Sale el Sol, 2010, y El Dorado, 2017. Además de su éxito en la música, Sakira ha incursionado en la actuación y en el mundo de los negocios. Ha participado en películas como, El amor en los tiempos del cólera, 2007, y Zootopia, 2016, donde prestó su voz para el personaje de Gesell. También ha lanzado su propia línea de perfumes y ha sido embajadora de marcas internacionales. Fuera de su carrera artística, Sakira es conocida por su labor filantrópica a través de su fundación Pies Descalzos, que trabaja para mejorar la educación y el bienestar de niños en situación de vulnerabilidad en Colombia y otros países de América Latina. En resumen, Sakira ha dejado un legado imborrable en la música y la cultura pop. Su talento, carisma y dedicación la han convertido en una de las artistas más influyentes y queridas en todo el mundo, y su música continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Somos Viva la Radio TV. Viva, 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 viva la Radio TV. Vamos a ver, a cada día es magia. Viva, 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 viva la Radio TV. Una conexión única, siempre en sintonía. Siempre en sintonía. Viva, 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 viva.